Apedida a Lisbeth, ella no quiere cantar con su tema de otro, pero este es un pedido a Lisbeth. ¡Ahí! ¿En la canción para hablar y ser a un saludo? Quiero que la mirea, vamos a hablar, con la mirea, con la mirea, con la mirea. ¿Cuál es la que tú me pides? ¡Turquilla, Perú! ¡Turquilla, Perú! Esta canción dice... ...me hace traigo a mi corazón... ...porque tú eres malo... ...porque tú eres malo... ...porque tú eres malo... ...en este caso tenía malas, ¿no? ...para las mujeres. Fernando López, ahí es malo... ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se bandea, se bandea! Y nos detenimos, donde tenemos la mano de ellas, que tenemos en Guaylas. Ahora sí, maestro, sí, maestro. Guaylas, ahora sí. Ahora ya pueden volver a su chino. Le dejemos tres garcillas, porque ahora tres garcillos. Va a faltar espacio. No traigan filas, por favor. Va a faltar espacio. La gente quiere bailar, por favor. Una fila, hacia atrás, una fila. La gente del Chirianito. Guaylas. Te voy Ahora,achime, el papa지� SU donne. No traigan filas, caen filas, caen filas. No traigan filas, caen filas. Queadem filas. Ra, a la Marcus Merlin, la bussa. En Argentina, en Argentina, en América flavour. Te voy Ahora, Kaen Luchbes, caen filas. No traigan filas, caen filas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Los chujaná! ¡La gringecita de la comunidad! ¡Los chujaná!